amaneció lloviendo aquí en vallarta y aquí en vallarta cuando llueve se va mucho la luz si se va mucho la luz y este hay que estar preparados para eso chequense como ven esta batería con esta si se va la luz pues ya puedes conectar aquí diferentes cosas puedes conectar el módem del celular y el módem del internet para que no te quedes sin internet puedes conectar tu ventilador la compu el celular y luego puedes conectar unos paneles solares y ya el panel solar lo conectas aquí y ya la recarga por si no viene a la luz en días pues entonces ya se recarga sola con el solecito verdad pero si muy apenas tener una de estas para no pasar problemas de que hay se me fue la luz con esta ya no hay fallas está bien chida la t300 crecen luego también trae su lámpara ya encandilé a roxana roxana está allá adentro ay sorry la encandilé si está muy padre esta esta batería estamos contentos porque ya si se va la luz pues ya no nos quedamos en el ventilador ya no quedamos en el internet ya esto ya nos saca del apuro 3 para varias horas de varias cosas si está bien chida la gresel la portable power power station sí es como un power bank pero gigante